i Ahí avisen ustedes, no se Ah, chido chido Eeeh ya me fui we Uuuuuh Depaso Si hombre ahorita Ok muchachos yo creo que acabo de poner esto en streaming vamos a ver si realmente esta alguien que pueda ver el canal muchachos Tal vez Ya me pareció la notificación Dale 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 los puse a los random ahí vamos a ver qué pecs Vamos a darnos un par de partidillas mientras Puso gente aquí arriba Yo les voy a caer a un ladillo ahí Vamos a ver qué onda Si hombre ahí anda people ahí con todo Si de aquí anda gente Bueno yo he caído re lejos de ustedes Pero ya que ande Está solo de arriba Ok aquí en el craft Ah solo uno puede bajar Ok gente bienvenido al streaming Saludos para los que se van a A empezar a pegar ahí Estamos jugando ahí con los colegs Eeeh Sir Alex que paso Ya ya valí entre ustedes ahí Ah la madre Y ando yo con Ronald Ahorita les voy a caer por ahí muchachos A ver qué onda Hey algo que tenga que saber yo de Furnaya Que soy nuevo jugando en esta onda No sé cómo sacar skins No sé qué onda Un montón de cosas que aún no sé del juego Alguien que me explique cómo Cómo se ganan esos Esos skins se compran Compran Váyanse ahí Las instrucciones Por favor No sé Lo más fácil son seguirlos es comprándolos Vá Si las skins casi que solo comprándolas Casi Solo comprándolos Como no afectan a nada Como cuatro bolitas valen vá Si por ejemplo Yo compre el Star Kit Que cuesta como 4.99 Te da ese soldado que ando Pero lo chivo es que digamos Solo te da cambios estéticos Váyanse ahí Ni nada Ahí viene alguien Ya de ahí también comprar el pase de batalla Te ayuda bastante Ajá Tiene gente ahí delante Cerdo Ya la vi Estuve ahí Ahí Uno No me decías que eran dos Mirame me van a encerrar los hijos de puya Estamos jugando ¡Ay ay 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 ay! ¡MATALO! 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 Eran 4 y sin escopeta Si... Vamos a observar a... Ronald Navas A ver qué onda ¿Anda bien gano viejo? Y se ríe aquello como quien dice ¡Ey! ¡Jeje! Aunque si te da con la mirada que lo mate ¡CABAL! Ahí anda bien tranquilo A ver... ¡Uff! Pues si, vaya y los consejos quizás Eso es verdad, como... Cuando te agarras un PvP Por lo menos poner pared y escalera Para defenderte de frente Para armar tu cubito ahí Ya valió ¡Ey! ¿Qué onda Steven? Eh... No se oye mucho dice aquel ¿Cómo vas ganando? ¡Ey! ¿Qué onda GTR? Déjame oír Voy a... Es que fíjate que tengo problemas Con esta configuración... Voy a bajar el... ¡Ah! Le voy a dar al escritorio ¡Ok! Así es Ahora tendría que escucharse bien ¡Uno, dos! ¡Ok! Ahí estamos ¡Ahora sí muchachos! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Utras! uah! ¡Nos tres meneros! ¡Van a recortar! ¡Nos tres meneros! La abatana la abatana Son tres meneros lui Así es Josemario a ganar supuestamente, pero vamos a ver como nos va ahorita con estos colegas. Ya murieron todos, voy para afuera, voy para afuera, voy para afuera. Ya lo habían matado wey. Y yo con todo, solo yo mataba muchachos. Vamos a ver como nos va muchachos, bienvenido, ahorita me está picando el pelo. Estamos un rato de... Esperate, es que... Ahí está. Ok. Estamos dándonos un par de partitas aquí con el colega José Díez, 17, Ronald Navas y Sir Alex. Vamos a ver ahí si ganamos alguna. Deberíamos de poner después la segunda 50-50 por lo menos para ver. ¿Dónde caemos ahí? Chivo, por ahí agarrando calor ahí. Ya si, ahorita vamos a lo más lejos para durar, mío. Jajaja. Allá, vea, el parque estás entero. O, ahí, no sé, ahí, pico picado. Demole, pues. Demole, 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 demole. Demole. Demole, demole. No importa, han venido a ganarseba al día de ahora queriendo... Jajaja. ¿Ya? Ganar experiencia aunque sea. No es que aquí nosotros no jugamos por ganar, sino que estamos tratando de ganar experiencia y eso. Es cosa de ganar. Ey, otra forma de caer más rápido no hay. No va. Bueno, aparte de irte picado de una sola vez, este, írtelo más lejos para regresar con más impulso. Pero, no te da la diferencia. No. Andame Ahí va Espérate como madre ese botón Ah ya con la I Con la I te la doy pa Uhum Ahí la rata En que enfrente anda uno Ahí va Ahí está adelante weiss Ahí está Ahí está Yo me bajé a uno Me fui entre dos Ahhhh Quiero ver Quiero ver Unido Hichos Casi ¡Suscríbete! Derribó uno ¿Con la granada o...? Sí, pero hubieras tirado otra para intentar rematarlo Es que pensé que iban a ir a revivirlo ¡Vamos! ¡Nadie llevó! ¡Hola, hola! ¿Qué onda? Por fin encontré el piso del micrófono Después de una ardua busca del micrófono Ya lo encontrás Oye, por eso me quedaba campeando, vámonos Hay bastantes malos aquí va Si ¿Cómo? Vámonos Vámonos Salud No hay nada de materiales tengo Vámonos Me llamo y yo me llamo Otro llamo No y otro, a ver A ver ¿Cómo te mataron? Estamos dentro ¿Qué es el cuadrón? ¿Qué es el cuadrón? ¿Qué es el cuadrón? ¿Los zapatos de cuáles? ¿Así como los que lleva al instituto? ¿Como 30 dólares? ¿Qué es el cuadrón? 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 ¿Cómo dice? Vamos que se escuchan balas al final ¿Qué es el cuadrón? ¿Qué es el cuadrón acá? ¿Sí? ¿Qué es el cuadrón? ¿Qué es el del cuadrón? Vamale ¿Qué es el cuadrón? ¿Qué es el cuadrón? Aluc no está bien, no va a partir No se salió Aluc Ah está bueno ¿Cómo se escuchan balasos al fondo? ¡Uy! ¿Qué es el cuadrón? ¿Qué es el cuadrón? ¿Dónde están tirando eso? Allá vienen, allá vienen Allá vienen, vivo, vivo, aquí vienen Fácil en proletarios ¡Es imposible que tener��ada por aquí! ¡Aquilan! ¡Ya!" Hey, a un tipo de esos nos maté en el aire para que pudiera ser chido Ejim Pero ya lo han de haber revivido, si ya lo he revivido No, lo meté porque me dio la que... Ah, a lo mejor era el último y el 1 de 4 Se le va a tirar a la escopeta de acá, vivo Ahí viene, ahí viene, vivo La escopeta de acá ¿Dónde se fue? No, me quedo me va Uff, no me agarro No me voy a hacer masada No vamos, yo ya estoy muerto Se me hubiera quitado eso de la espalda Ahí está No, no me agarro No, es que también me dejé matar Pajas Pajas de un gamer Pajas de un gamer Pajas de un gamer Llego a tres micrófonos, así todo cambia Feliz tarde a todos muchachos Vamos otra vez a ver este rollo Vamos, vamos La otra está en completo, Jorge Reyes Ahorita te invitamos Soy yo, casi no se escucha a él Sí, men, es que tengo ahorita un problema con esta ¿Qué gráfica tiene tu PC? Dice Tengo una GTX 1080 Solamente Me retiro, Daniel, saludos, hermanos Vaya, pues démosle Ahí nos tiramos donde yo les marco Ahí nos tiramos donde les marco ¿Dónde? Ah, va Ojalá no nos maten tan rápido Ganémosla Ganémosla A veces lo mal es que si no agarras es porque tú te entiendes Yo lo que le estoy tratando de entender es... Ah, porque vos te puedes acuerdos pero no te agarras con las escopetas No, lo que pasa es que yo lo que le estoy tratando de entender es el daño de las armas Eso es lo que no lo entiendo yo Ah, ya lo vas a entender ¿Ojalá no nos tiramos aquí? No, no, hay varios colores Ahí usted diga ¿Dónde vas? En la cancha, tiremoslo En esta cancha de aquí Sí Entonces el daño de las armas es importante saberla porque puede que una escopeta sea... Y en dado caso cualquiera, si quiera se puede tirar ahí al meterito Yo al meterito voy a caer mejor ahí Yo en chiringuito a chatarra papá Allá vamos a caer En chiringuito a chatarra Lo que te tienes que aprender es el color de las armas ¿Y eso? ¿Eso es lo que define el daño? Sí, eso es lo que define el daño El gris es el más básico De ahí cambia a verde y de ahí cambia a azul Ahorita Rusia, aquí en Rusia hemos caído ¿Cuál es el verde? El verde, ¿cuál es me dijiste? Eh, primero por lo menos está en gris Mérate, aquí no hay otro cofre Ahí está en verde y aquí está en azul Ya de ahí hay armas exclusivas que son mejores todavía Que son en morado y están las en legendario Son amarillas Por eso es que hay tensa Ahora cae a alguien ahí No ha matado a ninguno Ya llego por ahí No, no duermo más tiempo Oye, lo arreglaron ya Mentira ¿Es verdad? Tengo un gran Ya me va a quitar ya Jaja Lo mucho le doy cinco segundos Uno Dos Treo Lete Ya lo llevaron a toda la cancha ¿Vamos a la moja? Vámonos para el parque placentero Démosle, démosle Ellos tienen armas Tiene una escopeta de corredera verde Se caiga la tira Acá está A ver está Tengo que quedar quieto ¿A dónde? Venía ahí Uh, un cofre Se escucha un cofre Uh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está No hay otro color No hay otro color ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Sí, una de ráfagas verdes Dejé para allá, pero no sé si la agarraron No, luego quité una Azul Vámonos ya Démosle, démosle Démosle, por favor No, antes de arriba Me llamo Si, si no te detiste a los flyers Porqué ¡Maldito! Ahí Estaba Enferno Se caer en el marido ¿A qué te cae? Sí Se escucha bastante La voz de Kevin, Ronald Demasiado Kevin, bajarle No lo voy a sentir así Aquí hay gente en Parque Placentero, aquí por 240 ¿A dónde? En la casa, aquí está... por el árbol Bueno, es que ustedes están en el otro lado, pero... Ah, ya está puke ¿Ya lo viste? En la casa que está... ¿Dónde se guarda? Por Sur En la casa que está en Sur, en la primerita Nos agarramos acá Todavía no disparemos porque son dos Hay que meternos a la zona Ya están disparando Hay que meternos en la zona Sí, es cierto Construí ahí una rampa, si ya nos oyeron, alguien disparó de aquí Esperame Ahí la llevan, la llevan ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, es que... Dale, aquí está Dale, aquí está Ufa Tuy, dale Arrebatalo, arrebatalo mmmm ahí viene el chero, viene el chero, ya te vi, ya te vi allá vienen los dos, ya te ha ganado cuidado entre los dos, van a jugar con buff cuidado entre los tres uff jajaja si, ya no había bueno muchachos 50-50, dice que ibas a poner, o siempre otro igual yo, me voy dejando, acaban de decir que me tengo, tengo que ir al zumbar asi que muchachos, lastimo mañana nos vemos con nuestro streaming y mañana vemos más saludos saludo saludo